Soy Millenium, represento la Escuela Poblana. Soy Multi, representando la Escuela Poblana. Soy El Perverso, representando la Arena Puebla. Soy Prayer, representando la Escuela Poblana. Soy Hijo de Santella Roja y represento la Escuela de Puebla. Yo soy Rey Samurai, representando la Escuela de la Arena Puebla. Soy Black Tiger, profesor de 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 Puebla. Gracias.